Victoria y el pueblo, Baby Rex JGC, Looney Tunes y Nasty Linda flor, donde estas mi dulce amor Cuando volverás, no puedo seguir Viviendo así Amor, donde estas Mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Hoy vivo del recuerdo, mi amor Así que sentimiento, la seducción Que me hacía vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tu me deciste a JGC Cántame una canción para perrear junto a ti Así que mis movimientos te voy a seducir Me voy a estar bailando, tu gana para mi Me iba acariciando hasta quitarte el distrito Disfruté tu movimiento bajo la luna llena Me llamaba para mi, yo te cantaba a capela Me deciste a JGC, quémame con tu candela Por eso toda vida a ti te extraña el centinela Chori cuando tu lo mueves Mueve toda la que tienes Se vuelve loco mujer Si tu no vuelves a caer voy a enloquecer Chori cuando...